Nosotros desde que empezamos la gestión nos propusimos que tratar de que ANSES se descentralice. Recordemos que la UDAI funciona en Pinto y Chacabuco y recibimos 7.500 personas por mes. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer es que ANSES esté en los barrios. ¿Por qué? Porque ANSES no es únicamente un organismo previsional, o sea que administra jubilaciones, sino que integra prestaciones que van desde la niñez o incluso desde la concepción hasta después de fallecida la persona. Entonces siempre hay formas de relacionarse con ANSES. Y empezamos a trabajar en distintas colaboraciones con el municipio para descentralizarlo. Y hoy abrimos el punto número 7 acá en el centro comunitario de San Cayetano, que va a abarcar un montón de gente que va a poder hacer sus trámites. Va a funcionar los miércoles de 9 a 13. A medida que se incremente la afluencia de personas que vengan a atenderse acá, lo vamos a ir ampliando como hicimos con Villa Italia. ¿Los otros puntos continúan trabajando de la misma manera? Y claro, de la misma manera además creyendo de público. Por ejemplo, entre el 1 de febrero y el 7 de marzo, 1.600 personas se atendieron en los puntos de contacto. 1.600 personas que no tuvieron que cambiarse, tomar el colectivo, ir al centro, y que pudieron hacer el trámite en su propio barrio. ¿Se van a poder hacer todos los trámites acá? ¿Se van a realizar todos los mismos trámites que se realizan en la UDAI? Lo mismo en la UDAI, excepto iniciar jubilaciones. O sea, el inicio de jubilaciones y de pensiones se sigue haciendo en la UDAI por razones operativas. ¿Por qué? Porque la persona tiene que llevar todos sus antecedentes laborales, es un trabajo más personalizado. Pero el resto de las prestaciones se pueden evacuar acá. ¿Se puede decir que, perdón, descentralizar por un lado y estar cerca de la gente? Cerca de la gente. Facilitarle a la gente. ANSES cerca de la gente y trabajando también con el municipio. Que esto es algo novedoso, porque no ocurría de que ANSES y el municipio trabajen juntos por los vecinos de Tandil. Eso te iba a consultar, bueno, un trabajo conjunto con el municipio. Sí, que nosotros estamos muy agradecidos porque nosotros somos recibidos en sus inmuebles, que nos prestan, nos dieron un lugar hermoso, y tenemos el mayor agradecimiento con el Intendente y con Alejandra Marcieri. ¿Entendés que quedan barrios, Cristian, con necesidad de que ANSES también se acerque todavía? ¿En alguno no tan perciben demanda? Estamos pensando en Cerro Leones, pero vamos ahora a frenar la apertura, porque lo que queremos es consolidar los siete puntos que tenemos, que si uno mira el mapa de Tandil está distribuido de manera más o menos equivalente en todos los barrios fuera del centro. Gracias por ver el video.